Yo les hago una pregunta ¿A quién no le gustan los Teletubbies? Esos seres de color Que parecen Rainbow Friend Pero son como de los chinos Porque hoy chicos Estamos en No le roben la comida a los Teletubbies Y que estamos en la casa de los Teletubbies Que están persiguiendo a alguien No señor, ¿por qué no? Que acaban de matar a alguien Y a ver que tenemos adentro de la casa de los Teletubbies Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace Mama Esponja acá? ¿Qué está pintando la casa de los Teletubbies? Katy, deja de hacer experimentos con la máquina Que te van a transformar en algo, Katy Que la podemos transformar en un mono Ah, no, no funciona Cierto que ella es un mono, Katy Es que tenemos una tienda también Podemos comprar una trampa de púas Un frasquito de pipí Ah, no, que es una poción de salto Una de velocidad Un martello ¿Por qué un martello? ¿Qué le vamos a pegar en la cabeza a los Teletubbies? Y una pistola Esto lo quiero Esto me va a servir para defenderme Lo que no entiendo es por qué ella dice bañera verde Bañera roja ¿Por qué bañeras acá? Ah, que podemos ir en trineo Sí, que tiene musiquita de Navidad Vamos Oh, que están los Teletubbies Que está Po acá ¿Pero qué es esa cara, Po? ¿Qué le pasó? Que parece un X-Bot Y que está comiendo unos fideos con el Bondigas Yo quiero, Po Me convidas, por favor, los fideos No, que se enojó Corre, Cerso Corre, no Que viene el poder Un abrazo No me vengas a buscar No, que me persigue Corre, Cerso Dale, más rápido No, dale Que me mató mil pedacitos Po, dejá de ir persiguiendo a la gente No, que mató al señor del pelo verde Pero, ¿por qué sos tan malo, Po? No, que tengo dos vueltos Hice uno de cuatro ¿Podemos robarle a todos la comida? Tenemos que robar las cuatro comidas al mismo tiempo Oh, que está el Teletubbie móvil Por favor, dejame No, porque es invisible que me quiera escapar Salvame vos, por favor Que el Teletubbie me quiera dar un abrazo No, Po, por favor, no Es que me dejó calvo ¿Por qué me dejó calvo? Pero mirá que están todos acá Que están comiendo juntitos ¿Qué le hicieron a los Teletubbies? Mirá que están Tikiwiki Tipsi Lala Y Po ¿Y le puedo robar la comida todos juntos? Dale, Cersa, por favor Más comida, más comida ¿Qué digo las cuatro? Tengo las cuatro comidas Que me persiguen todos los Teletubbies Corre, Cersa No, que ahí vienen Y que viene Bob Esponja también No, Teletubbies Que yo no les hice nada Por favor Que quiero comerme espaguetis No, no, no Que ahí vienen persiguiéndome No, no, no Que me van a atrapar No, dale Que no me dejan comer ¿Por qué nunca me dejan comer en Roblox? Ah, ya sé Para que me dejen comer comida de Teletubbies Tengo que transformarme en un Teletubbies ¿Pero qué es eso, Cerso? No, no corran, chicos Que soy Cerso Hola, Cati Si no dejas like Te voy a comer la cabeza ¿Qué comiste, Cerso? Me comió un Teletubbies Hola, amigos Me dejan comer ahora ¿Por qué mueven los bracitos así? Eh, que acá está el Po Impostor ¿Me dejas comer, Po? Oh, oh, oh Que me acabo de agarrar la comida de Po Po, esta es mi comida No es la tuya Corre, Cerso, por favor Dale Que ahora se usa el Teletubbies ¿Puedes manejar el Teletubbies móvil? No, ¿por qué no funciona? Y que me persigue Bob Esponja No me alcanza, no me alcanza Pero que corre muy lento, Po Mira lo rápido que estoy yendo Que parezco Naruto No, que me alcanza, no, Po Por favor, dale Que me mató Y tenemos varias cosas Para hacer experimentos con los Teletubbies Por ejemplo, tenemos la bomba de discoteca Que sale 80 Robux Una mini pistola ¿Pero para qué quiero una mini pistola? Yo quiero una pistola grande No una mini pistola Pero eso es una pistola gigante ¿Cómo que mini? Que encima sale 450 Robux Y que tenemos un RPG también Es una bazuca ¡Toma! 350 Robux también Pero dale que me van a dejar pobre Y ahora vamos con la bomba ¿Le podremos hacer algo a los Teletubbies? ¿Podremos por fin sacarle la comida y comer algo? ¡No, que están persiguiendo al señor! ¡Uh! Que se olvidó del verde Vamos a robar el verde Y la bomba Dale a hacerse a la bomba No, pero... ¡Ah, que se ponga a bailar! ¿Qué había hecho que se ponga a bailar? ¿Y también puedo hacer que baile la gente? A ver, André Agarra esta granada, por favor ¡No, dale! ¡Que no funciona! ¡Que no bailan ellos! Pero ¿saben qué podemos probar, no? ¡La mini pistola! ¡Pero que esto no es una mini pistola! ¡No! ¡Vos dejá de perseguir a la gente! ¡Dale, Celso! ¡No, disparale! ¿Por qué ahora le puedo disparar al Teletubbies? ¡Que no le hace nada! ¡Ah, que capaz que yo tengo que llevar la comida, no? ¡Dale, Celso! ¡Rápido, por favor! ¡Que no te agarres la azul! ¡Dale, disparale! ¡Pero que no le hace nada! ¡Que no le hace nada la sol! ¡Dale, azul! ¡Por favor! ¡Dejá de perseguirme! ¡Que te está disparando con mi mini pistola! ¡No me quedé sin balas! ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡Dale, que tenemos el lanzacuete! ¡No, que se me cayó el arma! ¡Dispara el lanzacuete! ¡No! ¡Que disparo para cualquier lado, Celso! ¡Dale, Celso! ¡No pude ser tan malo! ¡Agarre la comida y dispárale! ¡Dispárale! ¡Dale, que le dispare! ¡Toma! ¡Que se enojó! ¡Que se enojó! ¡Pero que no lo mató! ¡¿Cómo que no lo mató?! ¡Si yo me quiero llevar la comida! ¡Dale, que nunca me dejan comer! ¡Que ahí viene Lala! ¡Dale, disparale a Lala, Celso! ¡Toma, Lala! ¡No, que le re! ¡Que fue ya el disparo! ¡Corre, Celso! ¡Que te persigue Lala! ¡Dale! ¡Se recargó el arma! ¡Tenemos otra oportunidad! ¡Toma! ¡Sí, que le pegué! ¡Que le pegué! ¡Pero dale! ¡Oh! ¿Por qué desapareció el Teletuby? ¿Acabo de matar un Teletuby? ¡Ah, que ya sé cómo escaparme! ¡Capaz que si le robo la comida y me meto dentro de la casa! ¡No me va a perseguir, ¿no? ¡Dale, tírala la granada, Celso! ¡La dejamos bailando! ¡Vamos, corre, Celso, por favor, antes de que te atrape! ¡Viene! ¡Viene, que sí viene! ¡Que sí viene, Celso! ¡Dale! ¡Tenemos que frenarlo! ¡No, no, no, no! ¡Dale, que llego a la casa! ¡Dale, que llego a la casa! ¿Dónde está la casa? ¡Que la perdí! ¡No, que no veo dónde está la casa! ¡Que acá está, Po! ¡Dale, sáquale la comida, Po, Celso! ¡Vamos adentro de la casa! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Que entra... ¡Vemos! ¡Que si llegamos adentro de la casa, podemos comer! ¿Y qué es esto de acá? ¡Porque hay un Teletuby blanco! ¿Qué es esto que antes no estaba? ¿Y le podemos hablar? ¡Encuentra las 10 comidas antes de que se termine la noche! ¡Que hay que encontrar 10 comidas acá afuera! ¡Perviso, que necesito comer! ¡Gracias, señor Azul! ¿Y dónde están las comidas que aparecen acá abajo? ¡Pero que no las vi en ningún lado todavía! ¡Aquí es la tubipapilla, seguramente! ¿Y dónde está la tubipapilla? ¡Mi sueño siempre fue comer tubipapilla, por favor, Celso! ¡Oh! ¡Que hay una tubipapilla! ¡Vamos! ¡Agarramos una! ¡Vamos! ¿Y qué tengo que encontrar 10 de esas? ¡Dale, para ser un montón! ¡Eh! Pero todo esto hace como un minuto que estoy con la comida en la mano y que todavía no me atrasparon, ¿eh? ¡Altos cracks, el Celso! ¿Por qué hay un misil ahí? ¡No, que vienen! ¡Dale, Celso! ¡Tíralo con algo! ¡No, pero no te pongas el trinio! ¡No, me confundí de montón! ¡No, dale! ¡Que me estamos rescapando! ¡Vamos! ¡Que ya encontramos 4 tubipapillas! ¡Capaz que si encuentro todas, me convierto, no sé! ¡En el teletubip supremo! ¡No, dale! ¡Que 6 de 10 me sacaron todas las tubipapillas! ¡No! ¡Que yo quería ser el teletubipapillado! ¡Oh! ¡Pero que igual me puedo convertir en cualquiera! ¡Pero se ven mucho más bonitos a qué que cuando lo muestran! ¡A ver! ¡Me voy a poner el violeta! ¡Por favor, que no sea feo! ¡A ver, Celso! ¡A ver esa carita! ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué le pasó en la cara?! ¡Que no sé! ¡Que la vio en la cara a ustedes y se asustó, pobrecito! ¡Re maldito el Celso! ¡Igual yo creo que Bob Esponja está feliz de verme! ¡Pero qué feo eres! ¡Bob Esponja! ¿Cómo me vas a decir eso? ¡Que lo voy a llamar a Patricio! ¡Que te disparo, Bob Esponja! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá, Bob Esponja! ¿Cómo me vas a decir feo? ¡Dale! ¡Disparale! ¡Pero se quedó tramado el arma! ¡Que no puedo salir! ¡Dale! ¡Por favor, hermano verde! ¡Déjame comer un ratito! ¡Que la gente no me deja en paz! ¡No! ¡Que viene! ¡Corre, por favor! ¡Dale, Celso! ¡Corre! ¡Que encima que no me acuerdo cómo se llevaba el verde! ¡Que ya estoy re perdido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me puedo poner arriba de la casa! ¡Que claro! ¡Que en casa no me atacan! ¡Pero yo sí te ataco con una granada! ¡No, pará! ¡Que disparo! ¡Que le pegué a Goku y salió volando para otro lado! ¡Loco! ¡Que igual me restafaron como Teletuby! ¡¿Dónde está la aspiradora? ¡Que no está la aspiradora en casa! ¡Y que el sol no es el bebé! ¡Dale! ¡Pero qué clase de Teletuby son estos! ¡Por cierto, muy lindos dientes, Cerso! Yo creo que lo que podríamos probar Es comprar la poción de velocidad Que supuestamente me hace súper rápido Y ver si con esto podemos escaparnos de todos los Teletuby, ¿no? Porque podemos venir corriendo ¡Le robamos la comida! ¡Y me tomo la poción! ¡Vamos! ¡Mirá la velocidad que voy! ¡Que voy rapidísimo! ¡Ah, pero que no dura nada la poción! ¡Que duró 3 segundos nada más! ¡Me restafaron! ¡Dale, porque duró tan poco la poción! ¡Que me salió 100 dólares! ¡No, dale! ¡Que me va a perseguir hasta la eternidad! ¡Y me va a alcanzar rápido! ¡Dale! ¡Que le robamos la comida! ¡Puño! ¡Que casi los tenía todos! ¡Pero bueno, chicos! Yo creo que hasta acá vamos a llegar por hoy Si tienen otras ideas para que hagamos con los Teletubbies Déjenlo en los comentarios Pero por hoy les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!